Bueno y al área va el futbolista militado, al área va Marquinhos, está Fabinho que está grandote también, Gabigol, Firmino, a ver quién le pega, creo que es Everton, anda Paquetá merodeando la vuelta también, le va a pegar Everton Suárez, insisto, aguardan por la autorización de Roberto Tobar, 36 minutos y medio del primer tiempo transmite tuya y mía, se escupió encima, quiso escupir al piso y se escupió la remera Everton, le va a pegar a la pelota, ahí está, sube los grandotes, llega a centro de Everton, cabezazo Gol, gol de Brasil, Militao, apareció el zaguero del Real Madrid, lindo cabezazo del 14 contra el palo, lindo gol de Brasil que en 37 abre la cuenta, Militao, dice que gana Brasil 1 a 0 Todos habilitados, gran centro de Everton al segundo palo y el más esbelto de los zagueros brasileños, Eder Militao le saca una cabeza a su marcador, pero aparte de ganar, coloca muy bien esa pelota contra el palo que venía justamente el balón, nada que hacer para Galíndez, la pone en el ángulo de cabeza y Brasil, de pelota quieta tiene todos los golpes este equipo De pelota quieta, abre la cuenta, le está ganando 1 a 0 a Ecuador Golazo de Cololó Que golazo Bueno, del otro lado lo tuvo Ecuador, remate de Ener Valencia, se fue apenas ancho y encima fue desviado, es corner para Ecuador, pero de este lado hay corner para Perú, que locura Ahí viene el envío de Yotun, se entra el segundo palo, la vuelven a meter al medio, saca mal Venezuela y los, ay, 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 Fariñez, se encontró con la pelota Ocho, a los venezolanos hay que decirle, hay que sacarla, pero para allá, porque para acá está el arco nuestro Demasiadas facilidades y errores en el fondo de Venezuela en cada pelota quieta, así ya le convirtieron el primer gol y así estuvo a punto de convertirle el segundo pelota Y aguantame, Gianni, que tengo un palpito con este corner de Ecuador, no sé por qué Va a llegar el envío, centro, cerradito, un palpito de que la saca Brasil, déjenme terminar A ojo que vaga la segunda pelota, igual, hincapié la peina, Valencia, mirá, lo tienen, acá está, gol, te avisé Gol de Ecuador, Ángel Mena, apareció para el empate, el número 15, a los 7 minutos del segundo tiempo Mena, coloca el gol después de un corner, jugada que sacó Brasil, pero la segunda pelota la volvieron a poner dentro del área Gran peinada, gran cabezazo de Valencia para habilitarlo a Mena, buena definición, sáquenme mérito Pero el palpito estaba y fue el gol de Ecuador Y no fue directo desde el corner, fue desde el rechazo de Brasil, la vuelven a meter al área los ecuatorianos Mena la peina justo para el ingreso, perdón, Valencia la peina justo para el ingreso de Mena Que lo fusila a Alisson, que la toca, pero no la logra desviar del todo Y Ecuador, que había festejado el gol de Perú, festeja ahora su propio gol, que le devuelve la clasificación ¡Golazo de Cololo!